Música Señoras y señores concejales de la Comuna de Pelarco, señores representantes de los diferentes organismos del gobierno, conjunto de la independencia de nuestro querido Chile y el Día de las Glorias del Ejército a los habitantes de nuestro país. Constituye para todos chilenos un mes especial, un mes de evocaciones históricas. ¡A la vez! 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 ...Nacional La Cueca, acompañados por una selección de alumnos de los establecimientos escolares de nuestra comuna. ¡A la vez! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Recibamos con un fuerte aplauso a los huasos de nuestra tierra, al club de huasos de Pelarco, quienes ofrecerán el tradicional brindis de Chicha y Cacho a las autoridades que hoy nos acompañan. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 El Departamento de Salud actualmente cuenta por tres ambulancias, dos vehículos de freno y dos vehículos murales asesinados a las puertas murales. En 1995, estando actualmente a largo, la asistencia social se hará llevando a la policía. El objetivo principal, claro, por la primera intervención del adulto mayor en la sociedad. Su protección ante el abandono y la indigencia. Destacando su declaración, en el año 1948, la Unión Comunitar del Adulto Mayor General. Fe, esperanza y virtud, presidido actualmente por la señora Ariana Pérez Mancilla, aprobando en la actualidad a 14 comunes disminuidos en los diferentes sectores de la comunidad. Pasan en cuenta del adulto mayor en los propios de sanos decididos por la señora Eugenia Ramirez. ¡Aplausos! 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 A su ingreso, los Jardines Infantiles de Velasco. Jardín Infantil y Sala de Cunas Pequeños, Chilasoy. Inicia las funciones económico-pedagógico, cósmico-administrativo y sistema de alimentación. Pasan los pequeños girasones. Jardín Infantil cuenta actualmente con 51.000 familias desde las siguientes edades. Desde 84 días ingresas y 8 meses provenientes de diferentes modalidades de verdad. Con todos los 15 milionarias, las cuales emplean día a día lo mejor para administrar los niños. Además, cuenta con nuestra vocación, un programa educativo, un programa educativo. investido en el trato de vestido de vestidos pinos milionarios en suerte. Adaptivo importante y transmute mildืó counted in brace. A propias la vocación. Especialmente oportunidades de muñeca crowded ni se encuentran los niños con el bienestar. A propias la vocación. ...la vocación. es A propias la vocación. A continuación, a las autoridades, el jardín y 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 el jardín. A continuación, a las autoridades, el jardín y 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 el jardín. Y bien en el jardín y 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 El Centro Educativo Cultural CECI de la Batalla, el Centro Educativo Cultural de la Infancia, Manzarita Verde, es el puesto ubicado en el sector de la batalla, a un costado del colegio de Nueva Canul. El CECI corresponde a una de las modalidades alternativas de atención de la CUP. Cuenta un personal altamente capacitado, habla de la educación de niños y niñas de entre tres meses de nuestra vida. Soy doctora Torla de Ubarra, junto a cuatro actores educativas de un anfitrión de servicio, trabaja día a día para llevar a cabo su función de crear educación de calidad, incorporando a las familias la comunidad. Como una forma de generar un mayor lazo entre los alumnos y sus establecimientos educacionales, es que en la parte de un niño. Y aquí se realiza el toque y sus a las humanas. El CREGELA, Santa Rita, Líbalo Núñez, El Canzano, Pablo Correa Amor y Licoeta. ¿Dónde tenemos los siguientes talleres? Talleres de fútbol, talleres de teatro, talleres de porter, talleres de robótipa, de danza. Y a ellos se le suma el plano de la CREGELA, la banda de guerra, orquesta y partil, el periodismo. El CREGELA, Santa Rita, Líbalo Núez, El Canzano, Pablo Correa Amor y Licoeta. Encuentro ubicado en el kilómetro a 10, a 6 kilómetros del pueblo, abarcando los sectores de la batalla, Lleguemeros y San Guillermo. Su directora, la señora María Cecilia Albornoz Miranda, imparte educación desde primero a sexto más. La escuela Pablo Correa Amor y el establecimiento educacional de Pablo Correa Amor, se ubica a 9 kilómetros al resto de la carretera de la CREGELA. Se descuenta, explica, algoritmos de formar el periodismo de la CREGELA, y nos va a contar el primero de la CREGELA de 2008. Moralidad de enseñanza de un parque, prebásica, básica, completa, con un curso popular en la CREGELA de la CREGELA. Punto de primero, punto de fin, segundo, 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 tercero, punto de fin, El establecimiento comenzó a funcionar en el año 1949, en la zona de comunidad de Don Pablo Correa Amor, fundado en Luis Cabano, y fundado al punto de la CREGELA de la CREGELA, y en la CREGELA de la CREGELA. Tenía una matífera de 90 alumnos, siendo su primer director, el señor Héctor Luis Nocavió en Parada. En esa época, la nominación de la escuela, era el número 69 de los estudios, en donde se enfatía a veces el nuevo acento básico. Ante este escenario, se llamaba la escuela EPC de 24 de Manzano, y se llama Escuela de Manzano. La escuela tiene un arte director de la comuna, conformado por la localidad de Santa Rosa, el Manzano, el Suspiro, la Isla, y la Piña de San Clemente. La escuela es el director de la comuna, director de Tramano, y alejado de los caminos principales de la comunidad, su prestigio ha significado a los alumnos, en el pueblo de Blanco y otras localidades. Su director es el señor Santiago Humberto, Cierre en Blanco. Un alumno de la sede, con nueve profesores de un lado, con un sentido integrador en el amplio sentido de la palabra, y que beneficia a nuestros alumnos y comunidad en general. Un equipo de profesionales que atienden el proyecto de integración escolar, con mujeres especiales, simbólogos, donaudiólogos y financiólogos. Asimismo, ha incorporado a su cuerpo docente, a profesores de excelencia, y seleccionados por la comunidad educativa. En el gobierno de Don Carlos Ibáñez del Campo, está ubicada a 15 kilómetros al noreste de la capital regional Talca, y a 14 kilómetros al suroeste de la cabecera como mal de Pelar. A través del tiempo, el establecimiento ha ido creciendo, tanto en su estructura física como en lo pedagógico. En la actualidad, cuenta con excelente infraestructura, equipamiento agrovisual, y adecuados espacios físicos. Cabe mencionar, que a contar del año 2008, fue dotada de un sillón dental, con equipamiento para la atención odontológica, de todos los alumnos del primer ciclo básico de la escuela, permitiendo con ello lograr una salud oral del 100% de los alumnos beneficiar. Cuenta con educación pre-básica, pre-kinder y kinder, y educación básica completa de primer octavo año básico. Su director es el señor Hernán Ciudad y Nostrosa, y su dotación docente es Tres educadores diferenciales, dos educadores de parte, nueve docentes de aula, un docente a cargo de UTP, y seis asistentes de la educación. Cuenta además con un plan de mejoramiento educativo, con subvención escolar preferencial, con 168 alumnos prioritarios. Y a través de este plan, se cuenta con la contratación de un encargado de portería, tres técnicos en fármula, un técnico en educación diferencial, un monitor de música, cuatro docentes de apoyo de aula. El programa de integración escolar cuenta con un foroambiólogo de la comunidad educativa de nuestro establecimiento. La misión del establecimiento es formar efectivamente a todos los estudiantes. Renovables y no convencionales, doctor Mauro. Durante el año 25, el establecimiento abre sus puertas a alumnos de la comunidad educativa, continuar su estudio, su jornada de forma regular, deberá ser honorario, su forma de jornada nocturna para completar su educación formal y de esta manera contribuir al desarrollo de toda la comunidad. El Liceo de Granco, una actualidad, imparte la modalidad dependiente de la competencia del año 2006, en educación media, científico, maquillaje y técnico profesional. Encontrándose el proceso de tramitación a la educación probástica, además de la educación de alumnos de distintas modalidades. club de una población escolar de 414 alumnos con sus distintos niveles y modalidades. Fuerza con una dotación de 236 profesores y tres directivos, un equipo multidisciplinario asistido al programa de distribución escolar. Este grupo tiene como visión apoyar a los alumnos con necesidades educativas especiales. Con cuenta por una psicóloga, un feroviólogo, un feroviólogo, cinco alumnadoras diferenciales, una coordinadora, la semilleta Loreto Fernández Guillemes, además de un equipo de profesionales SEP, compuesto por una psicóloga, un feroviólogo, cuatro monitores artísticos, cinco asistentes de aula, quienes apoyan y potengan más procesos del aula. Un equipo de administrativos y asistentes de la educación. En la actualidad, cuestan con tres especialidades, técnicas profesionales, secretariado, productos de la madera y electricidad recientemente aprobadas. Por así, aulas del liceo de Belarco han realizado personas destacadas por su servicio a la comunidad local y nacional como técnicos en diversas áreas y profesiones. Nuestro liceo tiene la visión de formar profesionales capaces de integrarse al mundo laboral con una sólida formación valórica constituyendo un agente positivo en toda la comunidad. El doctor director es el señor Manuel Herrera Acevedo. El liceo hace vida su misión institucional impartiendo una educación de calidad para el progreso de la comunidad. Una serie de programas tanto generantes estos programáticos como estos escolares transforma a una educación integral del liceo de Belarco. Destacando el proyecto Enlace, programas de integración, programas de salud, programas de alimentación escolar, plan de mejoramiento de la comunidad. ...de nuestra comuna a través de estas habilidades demuestra el patriotismo en los corazones de cada uno de ellos. ...compro básica de primero y segundo nivel de transición. Su directora por mente es Camila Tabasco quien junto al personal de los que se cuenta con centros administrativos auxiliares y personal de alimentación a sus alumnos ¿Pero estás lista o no? Este es un libro de los putos. Ya, vale. La escuela de integración cristiana tiene tus objetivos de dar una educación humanista basada en valores y principios sabidos que formen mujeres y hombres y generales académicamente aptos para insertarse en un mundo técnicamente cambiante y muchas veces de todo. ¡Gracias! 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 Presidamos al colegio con una matrícula de 219 estudiantes, tanto de educación popularia, con y sin alteraciones del lenguaje, como de educación básica. Se comenta un ambiente de respeto y aceptación a la diversidad, tratando de mantener siempre una gran centenilla con nuestros estudiantes y sus familias. El establecimiento tiene un claro énfasis en lo artístico-cultural, incorporando a los alumnos en talleres de danza y arte, lo que ha coronado con la formación de una animación permanente llamada Ballet Antajitos. Junto con el Centro General de Cuales y Apoblados, participa libre y siempre atento a las necesidades del colegio. La Comunidad de Cuales y Apoblados El contacto, el sucio de las películas, el sentido del gobierno, el gestión de los grupos con el sistema de incentivos para la justa calidad a los que estamos en el mundo. ¡Los días, días, días! ¡Los días, días! ¡Los días, días! ¡Los días, días! Recibamos a la mesa de la mujer rural, las emociones y las faltas de oportunidad de la obra. Empieza a unión coronal de justa de vecinos. Nace el año 1991, se conforma de 20 personas. ¡Los Juan Pablo Zuru, la dominación se presenta en el curso del Comité General de la Cintura Rosario, nuestra profesora señora Paula Cabrera Sazo, formada en la iniciativa de la Comité General de Vázquez en el año 2008, pasa a ser hospitalita con personalidad jurídica en el año 2010. En la actualidad tiene seis años de vivencia, con 64 socios activas. El club ha tenido el apoyo fundamental del actual alcance. En el año 2001, promueve el título de la física para los clubes de velar que, con nosotros. ¡Los días, días, días! ¡Los días, 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 días! ¡Los días, días, días! ¡Gracias! 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 nos acompañan para celebrar un nuevo cumpleaños de nuestra patria. Muchas gracias a la patria, con que se mantenga a San Diego, la alegría de nuestros pueblos se une en la más solidaridad de nuestros hermanos para celebrar un aniversario más de nuestra independencia nacional. Los hombres, mujeres y niños en nuestros campos, usan sus arrues para presentarse ante las autoridades de la región, del grande y de esta moneda querida Romana de Relarco. Que las vidas mantas engalanan nuestras calles. La presencia del hombre del campo montado en su corceles invita a sentirnos más chilenos cada día. Damos un fuerte aplauso al Club de Brazos de la Comuna de Relarco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!